Vamos a ver, yo tengo dos rectas paralelas y las corto con otra recta ¿Qué pasa? Pues venga Este ángulo y este ángulo ¿Cómo le llamamos? Yo le voy a poner letra A y B son opuestos por el vértice ¿Por qué está uno en frente del otro? Y este y este también Y este y este también son opuestos ¿Vale? Y este y este también Opuestos por el vértice Este y este, el A y el Le vamos a llamar C Se llaman Correspondientes Y además son iguales ¿No? ¿Son iguales o no son iguales? Este ángulo es el correspondiente a este En esta recta Es decir, el que coincide Este es correspondiente a Este Este es correspondiente a este Y este es correspondiente a este El que va a ocupar el mismo sitio Y vamos No es poco que Sí Si este fuera el D Si serían correspondientes también Yeah A eso me refiero Cuando digo Que hay que estar en clase Y que está Por delante Lo que dice el profesor Si estás por delante Te estás enterando Si haces preguntas Que te estás enterando Ahora A y D Son externos Según dice aquí Yo la primera que veo esto Yo no tenía ni idea Este y este son externos Son opuestos Si este estuviera aquí Sería opuesto por el vértice Pues el opuesto por el vértice De la otra recta Este es externo a este Y este sería externo a este ¿Vale? Los que son opuestos Este está enfrente de este Pues este es opuesto a este Y este es opuesto a este Pues este Es externo a este Mira Si al lado del A Hubiera un arco Por ejemplo ¿E? ¿E? A E A E E E ¿Son? A y E ¿Qué son? A y E ¿Y E correspondiente a E Y E correspondiente a A No Es que me han dicho Que A y no sé Que A y E Si esto es A y E Estos dos ángulos son Suplementarios Porque suman 160 ¿Es eso? Sí, pero también Este con respecto a este Que son amiguitos Porque son Son amiguitos Ya está ¿Cómo era, teniente? ¿Consecutivo? ¿No? No, pero estos son consecutivos Están uno seguido del otro ¿Vale? ¿Vale? Consecutivo Y luego quedan los ángulos Internos Que son B Y C B y C Son Son Internos Pues yo lo veo clarísimo A y D Son externos Porque están por fuera Y B C son internos Porque están por dentro Están por dentro De esto Estos están dentro Y estos están por fuera Van para allá y para acá Y estos están dentro Estos no se pueden escapar Y estos sí se pueden escapar ¿Lo veis o no? Yo entiendo las cosas Yo intento hacer metáforas Con la vida real Gracias por ver el video Gracias.